Porque su pelo así era, y de veras, el huevo que de chiquillo, nada más para las trincheras. Cuando ya vi que era oro, le compré su buena silla. Y mi tordillo decía, y decía, ya se nos vino la bola, y nos íbamos con Pancho Villa. Y mi tordillo era entendido, y por nada lo cambiaba. Mi tordillo era entendido, y por nada lo cambiaba. Cuando nos vimos perdidos, perdidos, puro brego de enceladia, enceladia, toma lanzón relinchido, y nos fuimos a Chihuahua.